¿Qué es el APP? El síntoma vaginal es dolor, ¿cierto? El dolor con todas las características que ya ustedes saben de la condición uterina. Es un dolor, por lo que refieren el hematoma inferior, o sea, encima del hueso de la vajilla, y es un dolor típico cólico, que se puede vulnerar a las caderas, ¿cierto? Eso básicamente es el síntoma. Ayer hablábamos del aborto y los síntomas son dolor hipo-vaginal, y solamente el dolor. Entonces, lo que nos va a decir el diagnóstico de APP o de tránsito de parto de término, al igual que el aborto es el tacto vaginal. Si hay cambios cervicales, pues decimos que es un tránsito de parto de término. Y sin cambios cervicales decimos que es una amenaza de parto de término, ¿no? Ya saben la diferencia. Con cambios, acabamos de parto. Sin cambios, apenas amenaza de parto de término. Y el dolor es el síntoma cardinal, y se presenta en este rango de la edad estacional. Importante que cuando tengamos el diagnóstico de APP, siempre hay que pensar en que eso tiene una causa. Siempre hay que buscar la causa. No sabemos que es una APP y tratemos la APP y ya. Siempre hay que buscar la causa. Hay muchas causas de APP, pero hay dos causas que no se les puede dar jamás. Es una infección de las vías durmigarias, que es una infección del canal vaginal. Esas dos son las más frecuentes. Y hoy en día hay otra causa que está, bueno, no sé decir, pero que digamos que es frecuente también encontrarla como APP, que es las caries, la enfermedad primordial. Sí, por eso es que es importante que cuando ustedes hagan los controles de embarazo a la mamá, en la semana 20, la manden con el autólogo. Cuando ustedes revisen, entonces, el tema de los dientes y el corriente de todos los controles, que ahí puede estar el germen que le está produciendo a las vías durmigas. Entonces, es importante, es importante que la enfermedad primordial también es una causa importante hoy en día de APP. Pero las dos que no se les puede dar son la IV y la infección cercana de la vaginal, o sea, las vaginitas, ¿no? Entonces, si uno sabe que esas son las dos primeras causas de entrada que le va a apenar a la siguiente, ¿siempre? Entonces, un parcial de orina va a ser los pulmigos, que ayer hablábamos de que la sensibilidad se mejora cuando hacemos los cultivos. Y un flotis de fruta. Eso es lo básico, lo que se nos puede dejar de pedirle a una paciente con APP. Adicional a eso, pues, si le hacemos un hemograma, le podemos hacer una PCR, ¿cierto? Le podemos hacer un monitoreo hospital, si está después de la semana 28, ¿ya? Y una ecografía. Pero lo que usted no puede dejar nunca de pedirle, pues, es así. Lo demás puede dejar de pedirle, pero eso sí no lo puede dejar de pedirle. Porque ahí usted está cogiendo, de calle embarazadas, con el doctor, ¿no? 9, aquí está la casa. Entonces, eso es importante hacerlo siempre. Bueno, eh... No, 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 no. ¿Por qué no se puede dar a la P? ¡Pero! Tenemos una paciente en 32 semanas de gestación. Tiene 32 semanas de gestación y en semanas de fe. Ustedes están en el hospital rural. Llegó a las 8 de la noche a esa paciente, allá en el centro médico donde ustedes están, están en Ocamonte. Hay una actividad terrible. El puente que comunicaba las carreteras para salir a San Gil, se halló. Entonces, tienen que manejarla, ¿cierto? La PP. Dime la orden. Siempre déjenle la observación. Este paciente es imprescindible. Le dieron aceptar la PP, ve que no tiene cámaras en mi casa, la manda para la casa, y a las 6 horas, 3 horas, 4 horas, le voy a llegar con el dolor en las manos, muerto. Ustedes se imaginan que a usted le pase su celular, ¿cierto? La primera hora, si es amigo, ¿no? El dinero, ¿cierto? Ustedes siempre dejan en la observación. Nunca las manden para la casa porque es mejor observarlas a ver qué pasa. A mí mismo las observan en 4 horas, ¿cierto? Ustedes siempre en la observación. La segunda orden que se hace es, hay que hidratarlas. Se les pone Jarman, ¿cierto? Si no hay Jarman, se puede colocar soluciones normales, pero nunca destrozan. Estos son hidratas, no sirven de nada. Entonces, siempre le ponemos un bolo en el mismo. ¿Sí? ¿En bolo? ¿Por qué lo hacemos? Porque esto va a ser una hemoidición de la citocina que está circulando y que está produciendo la contracción. Y es por eso la dejamos, ¿sí? Y tercero, vamos a... ¿La señora del servicio general es? Sí. La farmacología, ¿no? Sí. La farmacología es la verdad. ¿Cuál es el trinol? ¿Cuál es el trinol? ¿Cuál es el que conozca? ¿El qué? No. ¿Qué es verdad que se ve? El misopuestro jamás es un trinol. Por el contrario, es, ¿eh? Produce las contaminas salvajes. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Hay muchos, pero... Pero... Pero lo que más usamos acá es el infedifino, ¿cierto? Eso viene en tabletas, por 10 pigramos, y también de 30. Pero acá vamos a usar siempre entre 10. ¿Es el infedifino o sulfato de magnesio? Nifedifino. Si no tengo el infedifino, ¿se puede utilizar el sulfato de magnesio, no? O sea, el sulfato de magnesio, prácticamente, como uno lo hace más perinatólogo. Sí, pero aquí es lo de Luis. Que si digamos, no hay infedifino, se podría utilizar... Pero es más fácil tener infedifino en sulfato. Es infedifino, eso viene en tabletas, eso... Esto es un calcio antagonista, ¿sí? Y las otras diferencias son de 10 y de 30. Normalmente llamamos la de 10, pero la de 30 es de liberación cronogramada, entonces no sirve para nada. Entonces siempre pasa la de 10. Entonces te cogen la de 30 y la parte en el 3, eso no es el 5. Ustedes siempre se deben mirar. Entonces, le vamos a dar una entrada, dos tabletas. Mío oral. Y continuamos con la tableta. Cada vez 6 horas. Mío oral, ¿sí? Ese medicamento tiene un problema. ¿Qué hace? No se puede colocar por más de 72 horas. ¿Por qué? Porque se ha visto que... No. Se ha visto que en las mamás que estamos con más de 3 días sin infedifino, tienen un riesgo aumentado, los bebés en hacer hipertensión pulmonar. Y eso es grave. Se muere de eso. Entonces, por eso nunca lo usamos. Entonces no puede ser la señora, No. 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 David es por si es 1 Jesús. No. 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 materna severa usted le pone a la retropotanina y a la mediana y no destaca el corazón a mí y le pone a temblar no puede tenerlo con él usted hay que suspenderlo antes no te lo usábamos mucho 5 ampollas 5 ampollas y 500 a 60 de color ahí le está pasando la voz expediente del retropotanina 5 en 500 bueno entonces nos quedamos con el el último que sabemos que es un cartón agarra su taronista y que nos sirve para el terminador cuarta orden tiene 32 semanas que van le ponen que van le cree que le pongamos el vacío madurez el pulmonar bueno hoy en día el concepto ha cambiado y los primatólogos están diciendo que debemos colocar madurez el pulmonar hasta la semana 36 pero la semana 36 hasta la 34 claro 21, 34 semanas 28 no es que no es que no importa entre la semana de 18 y 34 pero las dos primatólogos ampliaron ese ese tranco de edades y la próxima de la semana 36 usamos entonces como 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 medicamento para hacer madurez el pulmonar usamos gracias esta también se tiran pero que se llevó uy ahora este es que les dejamos de la de la zona En la mezcla son las ampollas Tienen de 4 miligramos Entonces colocar 3 ampollas Por día En la mezcla Ahora Y continuar No, continuar no Lo sabes Lo repetir 3 ampollas En 24 horas Día que estamos superando Les repaso Cuando ustedes tienen una orden médica No ofrecen medicamento Presentación Concentración Dosis Y vida de administración Esto no se les olvide He visto órdenes que dicen beta metazón He visto órdenes que dicen líquidos endovenosos Ustedes que si ponemos dentro el enlajarlo Tenemos que dar por aquí Ahí ven En el volo venido Usted no puede colocar arma Está bien Está dando una orden médica Y tiene que ser clara Y explícita Para que no haya lugar a ninguna duda ¿Ustedes? No, hay que ver también Es una de Esa Ponemos ahí que digamos A 6 horas Hasta un regalo 24 Bueno Este es el que vamos a Reparentemente No va a ver La metazón Hasta ahí está bien ¿Cierto? Sí Bueno Básicamente Este es el manejo Para controlar El síntoma Que es la actividad uterina ¿Cierto? Y maduración Algunas veces uno le coloca Un poquito de analgesia Para Para mejorar Esa parte del dolor Entonces uno puede colocarle Pronto Una ampolla de diclofenasa Contramuscular Una sola dosis Y una ampolla de gustamina cita Una sola dosis Por vida y ver La diclofenaca Contramuscular Y la gustamina cita Por vida y ver Eso algo ayuda No es que sea de mucha utilidad Pero algo ayuda Sí Entonces Eso lo podemos usar Y decíamos Que siempre buscamos la causa Entonces pedimos todos los exámenes Que ya dijimos ¿Cierto? Sí Bueno Nada más nos desplazó La señora A la una de la mañana La empezó a hacer Pasos de noticias A la una de la mañana A la una de la mañana Estaba ya En cuatro centímetros De dilatación ¿Qué hacemos con la paciencia? Me la tengo que llevar Yo la grabé bien Ah Con un órgense vital Le llego allá Al tercer En Marquise En el doctor Antes de mandarla ¿Qué más le hace Allá en su exógeno? Un poco oxígeno Un poco de cúbito lateral izquierdo ¿Qué más? Y hay otra cosita Que es importante hacer Unito de dificultad Más ¿Cuál es el medicamento Que se hace Como un neuroprotector? Un parque de sulfato Sí Un parque de sulfato Entonces A esta paciente Que ya está entrado De parto pretérmio Se le impregna Con sulfato Cuatro apoyas en 516 Y se pasa a 516 ¿No? No No O sea se le hace Invención con sulfato ¿Por qué? Porque el sulfato Actúa en esta paciente Como neuroprotector Disminuye la incidencia De parámetros de cerraria infantil Entonces En estos casos Se usa ¿Cierto? Como neuroprotector Que se usa como neuroprotector Hasta la semana 32 ¿Cierto? De ahí para abajo Después de la semana 32 No se usa Hasta ahí se usa Como neuroprotector ¿No? ¿Cómo se utiliza? ¿Se supone que la dosis De infregnación? ¿Ustedes ya le han visto en sulfato? No Cuando llevo preglencia ¿En qué fecha? Sí Ah ¿Tú le han visto en sulfato? Porque hablar de preglencia Es hablar de sulfato ¿Ya se acuerdan de eso o no? En preglencia Yo se utilizo así El doctor Jorge me dijo eso Cuatro ampollas en 500 cc Pero no se apresa eso Ya veo como Se la abre El sulfato de magnesio Al 20% ¿Cierto? Acuérdense de lo que hablamos De ver de la citocina Igual El sulfato de magnesio Bien Al 20% Y bien Por 10 mililitros Están coli Entonces ¿Qué significa el 20% De cualquier solución? Significa que hay Por cada 100 partes Hay 20 partes Del solución ¿Cierto? Entonces ¿Qué significa eso? Entonces aquí ponemos 100 gramos ¿Cuánto hay? Hay 20 gramos ¿Cierto? Eso significa el 20% Entonces si yo tengo 10, 60 ¿A cuánto hay? A 1 Perdón A 12 100 10 por 20 10 por 20 Al final 10 por 20 Sobre 100 Entonces 4 A 0 0 Y 0 2 Sobre 1 Entonces Cada Entonces Cada ampolla De sulfato Tiene 2 gramos ¿Sí? ¿Sí o de dónde salió eso? Sí Eso podría traer 2 gramos Entonces eso es lo que Tenemos que tener presente El sulfato Tiene una dosis De internación Y una dosis De mantenimiento La dosis de internación De 4 a 6 gramos Solo Y la dosis de mantenimiento De 1 y 2 gramos Hora ¿Sí? Esta es la dosis de De 4 a 6 gramos Como dosis de internación Y de 1 a 2 gramos Hora Como dosis de mantenimiento Entonces Supongamos que vamos a colocarle Esta dosis 4 gramos De tránsito A la paciente ¿Cierto? Entonces ¿Cuánto le podemos pasar? Si ya dijimos que cada polio Trae 2 gramos No ponemos los apoyos Pero ¿Cómo van a hacer la mezcla? ¿Qué es lo que van a hacer así? Vuelvan a poner La solución seria normal Los 500 y 6 A eso le van a agregar 5 apoyos ¿Cuánto traen los 5 apoyos? 10 gramos En el caso aquí va No 5 apoyos Como 10 gramos Que es la cantidad que trae La 2 ¿Cierto? Ahora vamos a saber Ahora Entonces No ¿Por qué? Cada ampolla trae Claro Cada ampolla trae Cada ampolla trae Los gramos Colocamos 5 ampollas En esta mezcla Entonces no son 10 gramos No Porque si son 10 5 ampollas ¿Cuántos gramos son? 2 2 2 2 2 Son 10 Si usted pone Si usted pone Cada ampollas de gramos Ya sabemos de donde sale 5 por 5 2 2 5 10 ¿Cierto? Entonces tenemos que poner aquí 4 gramos ¿A cuánto se hace esa solución equivale? En un tratamiento Que ayer de la situación Entonces sería 500 Multiplicamos por 4 Sobre 10 ¿Cierto? Eso es igual a 5 por 4 5 por 4 2 Sobre 1 Que es igual a 260 Así Entonces 260 De esta mezcla Equivarían 4 gramos ¿Cierto? De su parte ¿Si o no? Quedó claro Entonces le tiene uno que decir Colóquenle 260 De esa mezcla En media hora Y ahí la está impregnando Esa es la dosis De impregnación La dosis inicial ¿Se pasa con la fila? Si, en media hora En media hora En media hora ¿Tuedo claro? Yo decido Es que no hay de 60 De la fila por ordenada Si no Con este mantenimiento Usted sabe Y continúa Porque dice Que una dosis de impregnación Es de 6 a 4 gramos Y se continúa Con 2 gramos Por 48 Uno de 2 gramos Por hora Yo creo que reciente Dime con eso ¿Por qué con eso? Porque esto Produce Paro Respiratorio Y la dosis La dosis terapéutica Y la dosis letal Están muy cerca Entonces por eso Es que yo no me voy con esto Ni con esto Yo no me voy con esto Me aseguro Que tal que la pared Te haga un paro Yo te hago Mis dosis terapéutica Si no se actúa Ahora si no sé Cuál es el antídoto Del sulfato ¿Se acuerdan Cuál es el antídoto Del sulfato Y ya Pregunta de examen ¿Cuál es el antídoto Del sulfato? Se lo van a preguntar De aquí No hay ante todas las veces Incluso cuando vayan A aplicar para una residencia Le van a preguntar eso Gluconato de falso Gluconato de falso Gluconato de falso Entonces Ya tenemos El bolo inicial Para entrenar a esa paciente Hasta ahí quedó claro Entonces ahora Vamos a hacer Vamos a continuar ¿Ves qué hacemos? Ya tenemos aquí La mezcla Que decíamos Que no Entonces es eso No sería normal Y aquí tenemos Los mismos Que decamos Porque ya hemos puesto 5 apoyas ¿Sí o no? Entonces aquí colocamos 1 Y buscamos 2 de 6 Entonces La cantidad de así La regla es 500 sobre 1 1 sobre 10 ¿Ese es igual a cuánto? 50 Sobre 1 Igual a 56 ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea Esa misma vez ¿Por cuánto tiempo? 48 horas Ahora Usted aquí Aquí Usted puede hacer Como quiera Usted puede colocar 10 apoyas Igual hace el plantamiento A la regla de 3 Y ahí le da la misma cantidad Si yo pide aquí No 5 Sino 10 Apoyas ¿A cuánto se hace Que valía a por hora? ¿A cuánto lo pide? ¿Ah? Se aumentó La concentración Se diluye La cantidad ¿Cuánto? ¿25 Cómo se pasa El sulfato Esta es una forma Muy práctica Y como les digo Yo siempre prefiero Irme acá A ustedes En clase Creo que les dan Desahores del método El susto Que dependiendo De la masa corporal De la tensora Y el peso Que tiene más de 60 kilos Que tiene más concentrado Que no es concentrado De eso En la vida real No pasa Eso no pasa allá ¿Por qué? Porque es que Fíjate que Las instituciones No tienen su falta O en eso Para votar Para lo alto Entonces yo por eso Digo Hagámanla con 5 apoyas ¿Usted encontraría 10 apoyas? Que es la asistencia Que hay en todos los hospitales Entonces Se vengan con 5 apoyas ¿Sí? Entonces ya vimos Cómo se pasan Los 4 gramos Cómo se pasa El gramo Un gramo por hora Cierto Si usted quiere pasar Dos gramos Pues acá Ponen aquí Uno Y en lugar de uno Ponen otros ¿Cierto? Un mismo Si usted quiere poner Más concentrado En lugar de poner Los 10 gramos Ponen también el pollo Y le queda ahí 20 Pero el planteamiento Siempre va a ser el mismo Que es este ¿Ya? Es mejor saberse esto Que saberse las cosas de memoria Si ustedes saben Estar así Nunca la olvidan En su vida ¿Sí? Es plantear Es plantear La regla de 3 Y al igual que Digamos ayer El planteamiento Acabecida En mil unidades Aquí en gramos Hasta aquí Uno puede colocar 5 joyas ¿No le sale? ¿Sí? Y para eso Teníamos que saber Esto ¿Cuántos gramos Hay tan joyas? ¿Y de dónde salen Esos dos gramos? ¿Sí? Esto es igual Para la apretancia Así se coloca Entonces usted A ese bebé Que nació Que tenía 32 semanas Le hizo Le hizo Neuroprofección Con su parte de magnesio Y se fue con el paciente En la ambulancia Resulta que el bebé La ambulancia Se va a la mitad de camino Nació el bebé Nació el bebé Recién nacido Pretendo 32 semanas De gestación Usted está en la ambulancia Con ese bebé ¿Qué hace con ese bebé? Le nació Deprimido No respiraba Atonía Estaba Como un trapo Estaba Como han dicho Morado ¿Sí? Y usted va Con la auxiliar De enfermería De Otamonte Ahí en la ambulancia Y se llamó Ayolo ¿Qué hace Con ese bebé? Se fue la luz Básicamente Hay que secarlo Primero hay que secarle La cabeza Sobre todo Porque es de mayor Superficio corporal Y por ahí Es donde más Temperatura pierde En el recién nacido Ustedes hacen hipotermia Y eso complica la cosa Entonces hay que secarlos Hay que Estimularlos La estimulación Se debe ser suave No es una sacudida Así porque Lo acabo de mover el bebé Ustedes Estimularlo en la espalda O en las plantas De los pies ¿Cierto? O en el cacho Y hay que aspirarlo También Se aspira la boca Primero que la nariz ¿Sí? Bueno Y lo demás Tiene que hacer el cordón Y todas las cosas Y el contacto Que el atiento Pero en este caso El bebé no se ha tenido Yo la hago a mi edad general Y lo segundo Que yo hago con esta bebé Es que Es Ventilación Compresión Compresión Positiva ¿Ya? Que eso se puede Llegarlo con este bebé Ventilación Compresión Positiva Debo tener El ambu Adecuado para eso ¿Cuál es el ambu Adecuado para eso? Es el ambu Que tiene una válvula De descompresión Que no permite Que usted Aunque usted lo quiera Meterle más de 40 segundos De agua ¿Sí? Entonces Este es el ambu De encuadrón Mire Un ambu De encuadrón Tiene que tener Primero tiene que tener Un rester pod ¿Cierto? Tiene que estar conectado A una fuente de oxígeno ¿Cierto? Tiene que ser La mascarilla de silicona La adecuada Esta es una mascarilla cero Y tiene que tener La válvula esta Que es la que me permite No meter más de 40 segundos De agua Yo la cierro Si yo me estreso Y estoy enunciado Yo puedo cerrar Y espallarle La vía a los pacientes Debo tenerla abierta Debo tenerla abierta La prima que no es Ventilación Con presión positiva Con el hidromita de coadal Se llama realmente Una bolsa articulada El ambu Es una marca Pero esto es Una bolsa articulada Y esto es para Todos los pacientes Que ustedes van a reanuar ¿Cierto? El serborio Con el oxígeno Y la mascarilla adecuada ¿Si? ¿Por cuánto tiempo Hago ventilación Con presión positiva? ¿Por cuánto tiempo Si es adulto O si es niño? No, no Estamos hablando De uno Pero estamos hablando De uno A Sería 15 segundos Si uno está Con dos O sea De tiempo Duración ¿Cuánto tiempo Hacemos? En un recién nacido Que me nació Deprimido ¿Cierto? Que no respira Hasta 20 minutos No, excepto Aquí hablamos Desde el primer minuto El minuto de hora De oro Ese es el protocolo De la renovación Neonatal Yo no puedo ventilarlo Durante 20 minutos Aquí lo ventiló Por 30 segundos ¿Pero yo no sabe cuánto duraba? ¡No! ¡Por el masaio! ¡No! ¿Por qué? Si no me peux Duración No sé La renovación ¿Por cuánto De tiempo No? Yo no estoy hablando De cuánto Por cuánto tiempo Yo estoy hablando ¿Hablando Del tiempo De reanimación? No, no, no Pero el protocolo De la renovación Neonatal O sea Que le quede Eso Super claro Lo primero que hago En second tabla Es que ilustração Com presión positiva Independiente Como le nazca O sea al bebé. O sea, pero esas ventilaciones se hacen durante cuánto tiempo? Durante 30 segundos. Los primeros 30 segundos buscamos ventilación. ¿Por qué lo hace así? Porque casi todos salen con esto. Y en los 30 segundos yo reviso, yo qué valoro. A los 30 segundos yo qué valoro. Recuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. No, valoro solamente una cosa que llaman frecuencia cardíaca. No más. ¿Dónde tomo la frecuencia cardíaca en un recién nacido? En los cursos más. Sí, femoral, brachial. No, no es lo más fácil. Lo más fácil de un recién nacido es el cordón y el cálcio. ¿Cuántas estructuras vasculares tienen? Una arteria y dos venus. ¿Dónde está la arteria? Ponen en el centro. La arteria es redondita y la vena es planciética. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tomo el labor? Es el sitio más fácil. Hay una pregunta. ¿El niño nace? Claramente con el cordón. Se corta. Se tiene que cortarlo, ligarlo, sacarle las angas y todo eso. ¿Y ahora cómo van a tomar el pulso? ¿Ya se cortaron el cordón? El cordón es que... Ahí están, ahí están. No encuentran pulso de ahí para donde el cordón. Pero en el cordón está igual. Aquí están anudadas las arterias, las venas. Las mías no dicen eso. Las mías dicen que el braquial, el femoral, el tiqui-tiqui, tacatá. Pero no nombren quién el cordón el cordón. Es el sitio más... Es el sitio más fácil. Es el sitio más fácil donde se toma. Bueno, yo tengo frecuencia cardíaca. Inicio la manual de la compresión. Depende. Ay, no, ¿cómo que no tienes frecuencia cardíaca? ¿Cuál es la indicación de frecuencia... de masaje cardíaco? ¿Cuál es la indicación de masaje cardíaco? No. Si el paciente tiene 50 latidos por minuto. También, claro. Pero es menos que tiene la ausencia de pulsos. ¿Cuál es la indicación de masaje cardíaco en relación de un... Muy sencillo. Muy sencillo. Inestabilidad muy grave. La fuerza cardíaca por debajo de 60. Eso es indicación. Si usted tiene 50, 80, no necesita hacer masaje cardíaco. ¿Ya? No necesita hacer compresiones torácicas. Entonces, la indicación del masaje es frecuencia cardíaca por debajo de 60. Entonces, fíjate. Yo llevo 30 segundos haciendo ventilación con presión positiva. Aquí no es masaje y que uno, uno y dos a dos y cinco o nada. Eso no. Es simplemente ventilación. ¿Cierto? Ventilación con presión positiva. Pasando 30 segundos. Y valoró la frecuencia cardíaca. Y si la frecuencia de la que está por debajo de 60, hay inicio. Compresiones torácicas. ¿Ya? ¿Qué otra incidencia sería de... No hay más. Es solo... Es solo la frecuencia cardíaca. ¿Y si está muertico? Pues si estamos en un inconstituto, el incidencia que se pone por debajo de 60, entonces hay que hacerle... Hay que hacerle masaje cardíaca. Por eso, la frecuencia cardíaca puede ser desde 59 hasta 0. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y si ha sido recién acido uno puede ser? Dos monijas. Vamos a cambiar de cosas fuertes. Lo primero que hay que identificar para hacer el masaje, ¿qué es? El ángulo. El ángulo de Thyssen. ¿El doctor? El te Thyssen. ¿Cómo se llama? ¡Qué difícil, ¿verdad? El esternón y lo que queda abajito. las tetillas del bebé ¿por qué? porque uno traza una línea entre las dos tetillas del bebé y ahí es el punto donde se hace el masaje el esternón está ahí listo, pero ¿en dónde la hago? ¿arriba? ¿abajo? ¿en la mitad? pero en la mitad es con las dos tetillas del bebé se traza la línea y ahí hago el masaje es más práctico, ¿cierto? es mejor ¿cómo hago? lo puedo hacer de esta forma ¿cierto? cojo el bebé, que subamos que está el bebé y cojo el bebé aquí con mi dedo y con mi dedo arriba esta es la forma o otra forma, si hay algo de lado es de lado, de lado, de lado esa es la forma ¿por cuánto tiempo voy a comenzar a desgartear tu mas? un minuto por 30 segundos más estamos hablando de minuto de hora ¿y hacían 12 o por 30 segundos? casi todos los pacientes están en el primer minuto si no eres en el primer minuto gracias si no sale, ¿cómo se hace que es? entonces volvemos a hablar de la frecuencia cardíaca ¿cierto? y si la frecuencia cardíaca persiste por debajo de 60 ¿qué sigue? ventilación ventilación adrenalina 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 intubación a la parqueada eso es lo que sigue después del minuto en un paciente que sigue definido ¿ok? y esto es otro cuento esto es otro cuento y esto es otro cuento la mayoría de los la mayoría de los recién nacidos que nacen definidos con este con esos 30 segundos salen o con esos otros 30 segundos salen no necesitamos esto yo aquí pues no he tenido muchos recién nacidos definidos pero los que he reanimado solo uno tuve que incluir tuve que incluir uno solo ¿sí? sí para mentirar esto todos han salido con ventilación con presión positiva no ni dan de serie más allá de cardíaca salen con ventilación sí pero como le digo se dan buhepa sí entonces ya saben ¿cierto? no les voy a olvidar ¿qué tienen que hacer cuando tienen en la noche oscura de la reanimación el protocolo es la salvación y en y en la vida de uno como médico no hay cosa más atortolante que enfrentarse a una reanimación sin saber qué hacer la mayoría de las personas que están alrededor de ustedes no saben que se va a reanimar pero cuando usted llegue en la noche a su casa y ponga la cabeza en la almohada sale una cosa que se llama conciencia y la conciencia es más duro que cualquier otra cosa ¿cierto? cuando usted le diga a mí ese debe de ser muy yo porque yo no lo reanimé bien yo no estuve atento cuando la doctora Rita me enseñó el protocolo de la animación y el doctor Carrero me dijo esa vaina pero a mí me importó un carácter y yo no le paré bolas no, mire qué tal qué mamita Dios mío ahora qué va a hacer eso es la conciencia ¿no?